¡Octavio Cuadras! ¡Vamos! Papito, ¿eh? ¿Cómo estás, hermano? Siento que en mi cabeza son un corrido feliz durísimo, güey. Güey, como que se alegró mi día, güey. Oigan, estamos pintados de gala el día de hoy. Igual para la banda que nos está en el chat, pues estamos acá con Octavio Cuadras, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? El padrino Octavio Cuadras. Estoy muy bien. Vienes llegando de Monterrey, güey. Sí, hermano. Rompiendo, güey. Gracias a Dios. ¿2024 gran año, güey? Muy buen año, la neta. Siento que vamos arrancando con todo, güey. ¿Sabes? Ahorita tuve mi primer fecha en Monterrey. Fue como de... Ya había tenido fechas, güey, pero era como en antro, ¿sabes? Ajá. Yo cantaba cuatro rolas y ya. Pero ahorita ya tuve mi show, pues. ¿Y cómo estás? Vas a tener uno aquí en la Ciudad de México, ¿no? Me parece. El 16. Ya casi, güey. Ah, pero el sábado. El sábado. Y yo así que, ah, el 16. De hecho, estamos en vivo. La gente que nos está viendo en TikTok y en YouTube, Octavio Cuadra se va a presentar este sábado aquí en la Ciudad de México. El sábado. Foro Puebla. Foro Puebla, exacto. Seguramente, no sé cómo nos vaya a ir. Espero que se jale la raza, ¿no? Pero son los primeros shows, güey. Estoy nervioso, la neta. No te puedo mentir, ¿no? Estoy bien nervioso. Oye, por ejemplo, ahora que hiciste tu primer show, ya show, show, ¿qué diferencia podrías decir que hay entre tocar en un antro, en un lugar así pequeño, a cuando ya es un show tuyo? Es que es muy diferente, güey. Porque cuando cantas en un antro, es de que, pues, la gente va al antro, güey, ¿sabes? Sí. No es como que va nada más por ti. Ah, claro. O sea, la gente va al antro también. Y la gente que va aparte por ti, pues, va a escucharte, ¿no? Pero ahorita ese show que tuve el día de ayer sí fue por mí y la neta es tu perro. ¿Sentiste que la energía era diferente? Sí, güey, sí. Totalmente diferente. Fue que la gente enfocada, o sea, mirándote directamente, güey. Y es como que, a ver, no las debo de cagar, güey. Tengo que estar haciéndolo bien. Pero, pues, sirve que sí ensayamos muchísimo, güey. Fue mucho ensayo. Tenemos como dos meses preparándonos para los shows, pues. Entonces, todos mis músicos están listos y yo estoy listo. Entonces, vamos a dar un muy buen show, güey. Oye, qué chido, güey. Oye, y también ahorita que estabas diciendo que varias veces te han contratado en antro o en lugares. ¿Tienes alguna anécdota incómoda o loca que te haya pasado en una de esas veces que te presentaste? Pues, mira, a ver. No sé, tuve una presentación hace poquito en Metepec. Órale, en el estado, ¿no? Sí, Metepec. En el Lux, en un antro de un camarada. Saludados para mi compa Víctor. Saludos a la gente de Metepec. Saludos. Entonces, fui ahí y estábamos como que en el show, pues. Y terminando, nos vamos como que a un área más privada. Empezamos a cantar acá y la verdad sí se me fueron un poquito las copas, güey. Y yo dije, no, güey, a ver, ¿qué está pasando? Pues, estoy trabajando y está bien perdón mi trabajo, güey. Es como que voy, estoy cantando, termino de cantar, puedo ponerme a pistear, güey, ya me puedo ir a dormir, güey. Entonces, empezamos a pasarla bien, ¿no? Entonces, sí se me fueron las copas, güey. Y había gente como que ya muy pasada también. Y empezó a ponerse medio tenso el rollo ahí de que, hey, ven para acá. Y jalándome. Ya empecé como que a sentirme raro y me abrí, güey. Pero nunca me ha pasado nada así malo, ¿sabes? Nunca me ha pasado nada raro, güey. O sea, fue más de que te veían y, ah, no, mándale un pinche saludo a mi prima. Sí, pero ya de jalar, pues. Eso yo jalo siempre, güey. Nunca he dicho que no una foto. Ni nunca lo voy a hacer, güey, la neta. Bueno, quién sabe, ¿no? Ahí hay un niño que le rompiste el corazón en algún lugar. No, no, no. Siempre les voy a decir que sí. Pero ya cuando te están jalando y ya te sientes raro, ya te empiezas a sentir como incómodo. Pero, pues, no hay lío, es parte de, ¿no? Claro. Quería esto. Esto es lo que quería. Estar en el público, que la gente me escuchara y me siguiera. Entonces, yo agradecido con todo el público de que estén ahí a pie de guerra y jalándome también, no hay pedo. O sea, por ejemplo, ¿qué tan rápido podrías decir que te llegó la fama? Tres meses, güey. Sí, tuvimos una conversación tuya, ¿te acuerdas? En el P.F. Changs. Estábamos comiendo en un P.F. Changs y me dice, güey, neta, me estoy alucinando bien cabrón. Hace tres meses no creía que iba a estar aquí en Ciudad de México. De que hasta comiendo contigo y con el Julio, güey. O sea, ¿cómo te lo has vivido? Pues, raro, pero bien. Ok. Es que esto es muy raro, güey. Es como, a veces, ayer me sentía como que estaba en un sueño, güey. De que estaba en el hotel, ya alistándome para irme al show. Y llego y me habla la mole, güey, que yo soy fan de la mole, pues, de que, hey, aquí estoy ya, carnal. Y volteo para arriba y ahí está, güey. Camaradas, güey, cantantes. Había gente enfrente, mucha gente esperando, güey. O sea, siento a veces que esto no es real, güey. Y es lo que le he dicho a mis compas, güey. Si estoy soñando, así déjenme, no hay pedo, güey. No necesito despertarme, así déjenme, güey. La neta, se siente bien chingón, güey. Es como un éxtasis, ¿no? Porque creo que es como que tu cuerpo te pide más y más, ¿no? Y más, güey. Y la adrenalina cuando te bajas del escenario, te queda esa euforia, güey. Y más que tuvimos un pequeño contratiempo en este show de que tuvimos que bajar antes. Entonces, bajamos y me quedo con la energía, güey. Y hay gente afuera, pues, me pongo a tomar foto con toda la gente, güey. Y ya después me subo a la camioneta, me voy, güey. Y llego ahí un rato a cotorrear con la mole, güey. Es como que, güey, me siento como en un sueño, ¿sabes? Sí. Esto es un sueño, güey. Esto es un sueño. Como de gente que veías en la pantalla. Es como de, verga, estoy aquí cotorreando. Sí, igual, güey. Es lo que platiqué hace poquito con un camarada, güey. De que estar platicando por WhatsApp con Maluma, güey. Así, normal, chilling en la casa, güey. Digo, ¿cómo andas? Ah, bien. ¿Y tú? Ah, yo también. Sí, explico. Es como que bien raro, güey. De que lo escuchaba en la prepa, güey. Escuchando sus rolas y ahorita es como que platicando con él, güey. Sí. Entonces, todo eso sí está bien irreal, güey. No te lo piensas así de que, ay, no sé si mandarle este sticker a Maluma, güey. No sé si mandarle este meme. O le mando una foto mía así. Sí, sí, sí. No sé si nuestra relación esté ya para que le mande selfies a Maluma, güey. Oye, antes de que colaboraras con este Maluma, para ti, ¿cuál era la mejor canción que tenía? ¿Maluma? Ajá. A ver, Marinero, me gusta mucho. Uh, ese es un rolo, güey. Marinero. Valorados. Cuatro Babies fue... Claro. Fue algo que marcó muchísimo porque fue un antes y después en el rollo de como la censura en las rolas, güey. ¿No se dieron cuenta de eso? Sí, claro. Aparte, esa canción, la de Cuatro Babies, si no tengo mal entendido, es la canción de Trap más escuchada en el planeta. ¿Sí? O sea, tiene más de mil millones de reproducciones y como dices, lo censuraron tú al brother. Ajá. Y ahorita estamos hablando de que hay un Danny Flow cantando sobre esos temas. Temas explícitos. De martillazos. Y lo disfrutamos, güey. Y en ese entonces, ¿por qué no lo disfrutamos? ¿Sabes? No estábamos listos para Cuatro Babies, güey. Oye. No estábamos listos, güey. El México de ese... Bueno, la Latinoamérica de ese entonces yo creo que también estaba lista para un hombre con cuatro mujeres. No, no, no. No sé, güey. Que de hecho, hablando de Cuatro Babies, ayer fue la presentación del Danny Flow ahí en el Pepsi. Ajá. Y el brother sacó un documental antes de su show y ya ves que tiene dos novias. Yo no sabía eso, güey. Bueno, tiene a su esposa y se consiguió a su novia y tiene a su hijita. En esa presentación anunció que va a ser papá por segunda vez de la novia, güey. De la otra novia. Ah, güey. Y la niña dice como, quiero una hermanita. Ah, güey, güey. Está chido, el sueño. Güey, güey. Esa es la vida de Rockstar, ¿sabes? Es una vida de Rockstar, güey. Y, ah, y como dices, cuando fue lo de Maluma de que entras en un papel. A veces lo que cantas no siempre tiene que ser real. Tienes que entrar como en un papel. Sí. Y a ese güey lo atacaron duro. Duro, duro, duro. ¿En lo de Cuatro Babies? Sí, sí. Y a partir de Cuatro Babies ya no hizo así como traps. No. Ey, güey. Y se escuchaba muy bien. Maluma en ese trap era algo nuevo también, güey. No era tan común escucharlo así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso estaba bien perro, güey. A mí me gustó mucho esa canción. No me gusta mucho. Sí, sí, como que le agregó algo al trap que le hacía falta en ese momento, ¿no? Y tú, dame tu top tres de rolas, güey. ¿De Maluma? Güey, bling, bling, remix de Octavio Cuadras. Número uno. ¡Claro, güey! ¡Claro que sí! ¡Ah, güey! Segundo, Hawái. Hawái. Hawái, gran rola de Maluma. Y tercero, creo que... Felices los cuatro, güey. Yo, número uno, El Perdedor. Número dos. Ah, no, no. Primero, Bling, bling. Sí, es cierto. ¿No, Bling, bling? No, ya no, güey, ya. Segundo, El Perdedor, El Perdedor. Y tercero, Sexo Sin Título, con Jay Wheeler y Lenny Tavares. Ah, esa no la conozco. No la conozco tampoco, ¿eh? No la conozco. No, dura, escúchala. Buena recomendación. Oye, y ahorita que estamos platicando de que esto llegó muy espontáneo, llegó en tres meses, hablemos más o menos de Octavio Cuadras hace un año. ¿Qué era de Octavio Cuadras hace un año? Exactamente hace un año estábamos haciendo Tecnovélic. Estábamos haciendo Tecnovélic. Hicimos una canción. Ahorita está de moda el House Bélico, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pues yo hice Tecnovélico hace un año, pues. Y lo hicimos entre yo y un camarada que se llama Aranzubia. Le mando un saludo. La neta, esa rolita me gusta mucho, güey. Pero igual, lo hicimos antes de que despegara eso, ¿sabes? Sí. Entonces, fue una buena rola, pero no... Igual no teníamos números, güey. No, llegaron muy temprano. Ajá. Llegaron muy temprano como todo ese pedo. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de los electrocorridos? Me gustan muchísimo, güey, a ti. No, me encantan. ¿No le has dicho el Joaquín así como de, No, Joaquín, la neta, yo me rifé antes que tú, güey. Sí. Y el Joaquín, no, tienes razón, güey. No, al Joaquín no le he dicho. Al Alex sí se lo dije. Ok. En su cara. Y te lo digo de nuevo. No, mentira. Sí, sí, sí. No, sí. Igual ya hicimos una rola con Alex Favela, pues. Y se viene otra rola con Joaquín Medina también. Vamos a hacer dos tecno... ¿Dos tecno corridos? Sí, dos tecno. ¿Se dice tecno corridos o electrocorridos o housecorridos? Es lo mismo. Mira, yo lo reconozco como housebélico. Me gusta más ese nombre. Housebélico. Oh, housebélico. Housebélico, ok. Sí, porque justamente ahorita en el género, los subgéneros que se han unido han sido como el dembow y como el electronic EDM, ¿no? Pero, ¿qué anda con eso, güey? ¿Ya te has dado cuenta que ya no hay barreras en nada de la música? No, güey. Sí, es una locura. Se acaba de terminar eso. Ya el último hilito que cortaba esa separación ya no hay, güey. Ya ahorita un cantante de banda te puede hacer un reggaetón, te puede hacer un trap, te puede hacer un dembow, te puede hacer un house, te puede hacer un tecno, cualquier tipo de canción. Ahorita ya no tiene etiquetas la música, güey. Sí. Pero yo creo que tú le aportaste algo a los corridos que todavía no tenían, que es como ese factor que lo hizo un poco más familiar, que son los corridos felices. Los corridos felices, sí, güey. Sí, güey. Está bien raro que mis compas me hablan y me dicen, hey, mi mamá, aquí está escuchando tu rola barriendo, güey. Sí. Claro. Así debe ser. Así debe ser. ¿Cómo nace esa idea de los corridos felices, güey? ¿Y cómo explicarías qué es un corrido feliz? Mira, esto lo he dicho varias veces, pero esto nació por culpa de Mario Kart, güey. Ok. Sí. Estábamos con los amigos, güey. Estábamos jugando Mario Kart. Que, por cierto, ninguno la arma para Mario Kart. Déjame decirte y te reto. Ok. No, güey, pues empezamos a jugar. Entonces, ya ves que cuando agarras las moneditas, es de pling, 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 pling. Pues me quedé con esa mano en la cabeza, güey. Y empezamos a cotorrear ahí, güey. Y nos salimos al patio. Mi compa se va a sacar la guitarra. Y empezó a tocar, güey. Y ese ritmo, pat, pat, de la rola. Y yo le dije, güey, ¿por qué no hacemos un corrido así? Y él, date, güey. Y empezó a tocar. Y le dije, güey, pero ponlo en este tono. Y empezó a poner los tonos. Le dije, toca eso y no dejes de tocar, güey. Así quiero que sigas todo este rato. Y yo agarré el teléfono y así. Y entre la cura de los camaradas, güey. Entre la plática. O sea, me daban ideas y yo me ponía a escribirlas, güey. En 15 minutos hice la canción. Son los 15 minutos que me cambiaron la vida totalmente, güey. Qué locura, güey. No mames, güey. ¿Cómo recuerdas esos 15 minutos? Güey. Así concentrado. Yo estaba con el teléfono. Era este teléfono, por cierto. Y de que escribiendo. Ah, güey. Y me, eh, güey, métele que en la blindada, que acá. Y yo, ah, fierro. Ando con mi gente en la blindada. Y escribiendo, güey. Y lo terminé. Y lo guardé, güey. Porque no le tenía fe, güey. Era algo diferente, güey. Nunca. No había hablado. Es un ritmo diferente para empezar. Es otro tipo de letra, güey. O sea, no estaba pegando como lo que estaba pegando en ese momento. Sí. Ahorita sigue pegando, ¿no? Que estamos hablando de los corridos bélicos, los tumbados. Pero no había un espacio para eso todavía, güey. Entonces, yo dije, nada, ahí va a quedar. Es una idea y hasta ahí. Pasaron dos semanas, güey, de que grabé ese video. Yo estaba en mi casa. No tenía internet. Y me puse a ver videos de la galería, güey. Ajá. Y dije, no quiero gastarme datos, güey. Me voy a poner a ver videos de la galería, los que tengo ahí. Y los estaba viendo y me topé con ese video, güey. Me lo topé y dije, pues, ¿por qué no lo subí, güey? Lo voy a subir a ver qué pasa, güey. Solo un por si acaso. Lo agarré, lo corté a la mitad, güey. Y lo puse corridos felices porque era la vibra que me daba. No era como la intención ponerle un nombre. Ok. Era solo... Me daba esa vibra, pues, de feliz. Corridos felices, lo subí. Me llama mi mamá, güey. Me dice, oye, ve por tacos, tengo hambre. Y yo, ah, fierro. Voy por los tacos. Cuando regreso ya es viral, güey. O sea, en cuestión de horas. No, güey, 20 minutos. No mames. Fui y vine, güey. O sea, ¿te acuerdas cuántos seguidores tenías ahí más o menos en TikTok? Ah, sí, tenía 20 mil. No mames. O sea, cuando regresaste así de que... De la tienda, ¿cuántas reproducciones tenía el video? Ah, ya tenía como 200 mil. Uf, no mames. Y se fue. Y lo cargaba de que... Lo cargaba 220 mil, 240, 250, así. Taz, 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 300. Al día siguiente llega el millón. Ese mismo día llega a los 2 millones, 2 y medio, así se va. Yo creo que tiene como 10 millones, güey. Sí, no es una locura, güey. O sea, güey, estamos hablando de que tienes... Creo que 8 millones de oyentes mensuales, ¿no? Sí. No, 7.8 millones es una locura, güey. Una total locura. Y yo creo que no hay mejor feeling de que me imagino antes, previo de Blink, Blink. ¿Tenías alguna canción que, por ejemplo, se te había pegado? CLN, güey. Tenía un corrido, pero no... No tenía la misma víbora. ¿Cuántas reproducciones tenía? No, güey. Yo tenía como 15 mil oyentes, güey. Ya. Digo que era un número. Ajá, sí. Y la rola me llegó a 100 mil y yo emocionadísimo. Ajá, justo. De hecho, mi sueño era llegar a 100 mil oyentes mensuales. Era mi sueño, güey. Es una locura. Aparte, la satisfacción de... Como dices, ¿no? Te vas a la tienda, subes algo sin expectativa, das refresh y ves que la gente empieza a conectar con lo que haces, güey. Sí, güey. Y es como... Siento yo que muchos artistas me han platicado eso. Bueno, no muchos. Son pocos los artistas que han vivido esto. De decir, güey, llegó un putazo de fama. Y sí llega un punto donde, como dices, parece un sueño, ¿no te crees? Sí. Y hay algunos que hasta algunas dicen como, de verga, sí me lo mereceré. O de que algunos no pudieron disfrutar el proceso. Ajá. Yo, la neta, todo lo que está pasando en mi vida ahorita, lo estoy disfrutando al máximo, güey. Qué bueno. Todo, güey. De que ahorita con ustedes estoy disfrutándolo, güey. Ahorita lo que vaya a hacer lo estoy disfrutando porque no se sabe cuándo se vaya a ir este pedo, güey. Espero que me dure para siempre, güey. Pero, pues, eso es imposible, ¿sabes? A todos los artistas tienen cierto tiempo, ¿no? Que les va a durar eso. Entonces, yo espero durar un poquito más de tiempo, güey. Y seguir, 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 seguir hasta que tope, güey. No, y va a pasar. O sea, tienes que al final del día como ver, estás haciendo muy bien las cosas. Ajá. No solo has ido bling, bling. Has tenido esta versatilidad de hacer otros géneros. Y la neta, me da mucho gusto por ti. No, gracias, carnal. Gracias. Y no te da, pasando un poco, no quiero hacerlo más negativo, pero como un poco de ansiedad como el ok, güey. Ya saqué lo de bling, bling. Está lo de los Correos Felices. Hizo un feature con probablemente el güey latino más pegado internacionalmente, que es Maluma. Ajá. Que sigue, güey. Así como de, ay, güey. ¿Por qué me haces esto, güey? Perdón, te tengo que poner en el spot, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, güey. Eso lo pienso todos los días, güey. Yo soy una persona que sobrepiensa mucho, güey. Sí. Pero así bastante, güey. Ahorita, o sea, estoy mirando las esferas esas que tienes ahí, güey, y es como que a ver, ¿de dónde vienen? ¿Por qué están ahí, güey? O sea, todo lo estoy analizando y siempre estoy pensando muchísimas cosas. Ajá. Eso que me dices, güey, lo pienso diario, güey. Y me pasó con, por ejemplo, cuando saqué bling, bling, con marca registrada, yo dije, ok, salí con marca registrada, ¿qué sigue, güey? Ya después me habló Maluma, güey. Ok, hice Maluma. ¿Ahora qué sigue, güey? ¿BTS o qué? Estaría bien, güey. Hola, yo creo que no lo hice. Pues mira, hay muchas cosas que se vienen, güey, muy grandes, güey. O sea, no te puedo decir porque no... Spoiler. Sí, pero... Por lo pronto sé que ella lo confirme. Sí, ella lo confirme. Pero pues con Tito WP también, güey, con Grupo Codiciado, con Tercer Elemento, Edgardo Núñez. O sea, hay muchas, pero también hay muchas personas fuera del género, pues. Sí. Fuera del regional mexicano que también se está dando la oportunidad. Claro, claro. Pero estamos hablando de cosas grandes, güey. ¿Qué tan grandes? Muy grandes. Ya dinos, Octavio Cuadras, ¿con quién? No te puedo decir, güey. Oye, y toda esta parte de colaborar con diferentes personas, ¿tú pensarías como irte a esos géneros o traértelos a los Correos Felices? Porque ver al Tito WP haciendo un Correo Felices estaría bien loco, güey. Es que ya lo tengo hecho, güey, grabado y todo. Aquí lo tengo, mira, el teléfono. Una escuchadita, ¿no? Acá, mi querido Octavio Cuadras, por favor. Un teaser para que la gente que nos está viendo en vivo en TikTok. No, les va a gustar porque no es feliz en sí, güey. Es como esquizofrénico, güey. ¡Hola, verga, güey! O sea, una nueva rama en los Correos Felices, los Correos Esquizofrénicos. Es como una variante, güey. Ok. No, güey, les va a encantar, güey. O sea, ahorita te lo voy a enseñar fuera de cámara, güey. ¡Hola, güey! Oye, ¿te tocó componer con Tito así en el mismo estudio? Sí, pero mira, yo hice la mitad de la canción, luego se la mandé y él hizo otras cosas y en el estudio nos juntamos y como que perfeccionamos todo y ya nos metimos a grabar, pues. ¿Cómo es grabar con Tito? Tranquilo. Oye, relaxo. Es tranquilo, sí, sí, sí. Ese, güey, da como vibras de que anda locochón, güey. Así que acá, güey. Pero cuando está en el estudio, güey, es tranquilo, güey. Está sentado y platicando serio, güey, como una persona normal. Pero sí te da unas vibras de que es interactivo, güey. Sí. Acá me voy a mi compatito. Oye, Octavio, y hablando ahorita de que estabas nombrando como varios artistas del regional y del medio, ¿te acuerdas cuál fue el primer artista grande o mediano que fue el primero como en darte la mano o apoyarte? Ok. Pero de más como apoyo moral, güey. Ok. Fue Víctor Cibrián, güey. Ah, no mames. Sí, güey. Ese güey me felicitó. Fue el primero en felicitarme, güey. Me mandó mensaje de que tu rola está chingona. Y yo, muchas gracias, güey. ¿Mensaje o comentario? Mensaje, mensaje. Y yo me quedé así de que, ah, Víctor Cibrián, güey, lo miró. Y no me imaginaba que después me iban a hablar todos, güey. O sea, estamos hablando de todos, güey. Todos me hablaron, güey, para felicitarme o para quererse montar a la rola, ¿sabes? Verga, qué loco. Aparte de lo de Víctor, es como un caso que también él, con la canción en la radio en Cochinero, de que también él subió el preview y se le fue duro, duro, duro. Te digo, es que eso es bien, no sé, güey, bien raro. Porque un día estás acostado en tu casa sin hacer nada y al día siguiente ya, pum, eres viral, güey. Sí. ¿Y qué haces? ¿Sabes? No estás preparado y nadie está preparado para eso, güey. No sabes cómo controlarlo, no sabes cómo manejarlo, güey. No sabes qué hacer, no sabes qué sigue, no sabes nada, güey. Nadie te enseña a hacer eso. Nadie te enseña, güey. ¿Te ha pasado alguna situación que dices, ay, no sé cómo salir de esto, como que avanzó todo muy rápido? Pues, mira, yo me gusta todo, ¿no? Me gusta todo. Lo único que no me gusta es lo de los vuelos y eso, güey. El cansancio, güey. Es como que eso es lo que no tolero, güey, ¿sabes? Es lo único que no me acostumbro, que no puedo con eso, güey. Al estarte moviendo constantemente. Sí, güey, al estarte moviendo. Los vuelos en sí, güey, de que voy, vengo, voy, vengo, güey. Esa madre es lo único que sí no me gusta, güey. Pero de ahí para el real, todo es controlable, todo está a gusto, güey. ¿Y cómo podrías decir ahorita qué es el estatus en el regional? Ahora que tú ya lo vives por dentro, güey. ¿Cómo? Ajá, entre los artistas, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo lo ves? Pues, mira, no sé, güey. Es que siempre he visto esto como una mafia, güey, ¿sabes? O sea, la música en sí siempre lo he visto como una mafia, güey. Hay jerarquías, güey, hay gente que está más arriba. O como, si no lo quieres ver así, veámoslo como las ligas de béisbol. Ah, vale. Sí. De que están los MVP, los buenos, güey, las ligas mayores. Y luego los que le siguen, güey, así. Y yo siento como que estoy tratando de escalar para llegar a... A lo más top, 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 ¿no? Ajá, sí, a los MVP. ¿Y para ti qué es lo más top? ¿Quiénes son los artistas más top para ti? ¿O qué más te gustan en el regional? Corridos. A mí me gusta mucho, yo siempre lo he dicho, me gusta muchísimo Nata, güey. ¿Nata? Es que es como que es él, güey, y la gente lo quiere por ser él, ¿sabes? Eso está bien chingón, güey. Sí. Que la gente te quiera a ti, güey, y no a un personaje, eso es muy importante, güey. No, te sacas hasta la lotería, literal. Ese güey es de que está cantando y mire hace poquito un TikTok cuando se está bailando, se le está cayendo el pantalón y se lo baja totalmente y empieza... Y yo, güey, qué pedo. O sea, y la gente se lo aplaude y dice, hey, es él, pues. Él está siendo él, está siendo feliz, güey, y está cantando, está cumpliendo su sueño y la gente lo acepta así. Eso está bien chingón, güey. No, y después se pasó una tormenta, ¿no? Porque justo... Sí, güey. Yo siento que cuando llegas muy antes a hacer algo puedes pagar un precio, ¿no? Claro. De que quizás nadie te vea o de que no te entienda la gente. Claro. Y pues fue lo de Nata. ¿Tú cómo lo conociste, por ejemplo, te acuerdas? Nata, yo me acuerdo que al principio, no sé si a ustedes les pasó, pero era como que... Ah, ¿qué música escuchas? Ah, Nata. Ah, güey, ¿por qué escuchas a Nata? Sí. ¿Sí o no? Sí. La mollera tumbada, te decían. Ajá, sí, güey. Exacto, es la mollera tumbada, güey. Y ya después fue avanzando, güey, y la gente como que fue adoptándolo más, pero aún así tenía hate, güey. Ese güey recibió muchos golpes, güey, por el regional mexicano. Sí. Y, la neta, debemos estar agradecidos por eso, güey, porque él se empezó a vestir diferente también, güey. Empezó a usar otro tipo de ropa, empezó a hablar diferente, güey, se pintaba el pelo, güey. Demorado, sí. Ajá. Y era un rockstar, güey. Y ahorita ya llegó a un punto en su carrera donde se estabilizó y la gente lo aceptó como era, güey. Sí, me acuerdo que todo ese brote como de hate me acuerdo que era de que hacían sus en vivos, ¿no? Cuando se empezó a tirarle al Pepe Aguilar, ¿no? Al Pepe Aguilar, al Julio Preciado, con los de Codiciado también, güey. No, mames, sí, sí, sí. Ángel Aguilar lo dejó de seguir, güey. Pero ya lo volví a seguir. Pero ya lo volví a seguir. No, bueno, lo bloqueó más bien. Sí, lo arrestaron una vez afuera de un aeropuerto, güey. El Rubios no sabía quién era, güey. No, sí es cierto, güey. Sí la vivió, güey. A Jimmy Humilde también. Lo del Rubios, güey. Lo del Rubios, güey. Para la posteridad. Creo que es de mis clips favoritos de internet. Ey, soy medio famoso. Tengo un de pa' allá. Tengo un penthouse ahí arriba. ¿Tú cómo hubieras abordado al Rubios? Le hubiera dicho... ¿Ha escuchado la rola del Salmón, Mon, Mon? Del Rubios. Ah, sí, sí, sí. Hubiera llegado y... Salmón, Mon, Mon. Y ya, güey. Nos hubiéramos hecho camaradas machín. Sí, o la del basurero. ¿Nunca la escuchaste? No. Le hacía canciones siempre que llevaba un país, así, de un basurero de Rusia, así. Solo la gente que va al Rubios va a saber. Oye, y por ejemplo, ¿nunca has estado tú en esa situación de conocer a un ídolo tuyo? O sea, de que ya estás en un momento, viene en tu carrera y te puede dar pena pedirle una foto o algo así. Sí, güey. ¿Con quién te pasó? Hace poco estuvimos en... Bueno, no, ya tiene unos meses que fueron los palenques en Culiacán. Y pues yo no había conocido a ningún artista de talla ya internacional, pues. Entonces, me acuerdo que me tope a los de Grupo Firme ahí, güey. Vale. Y estaba yo parado, güey. Estaba parado ahí antes de entrar al show, antes de subir al escenario. Y llega el del acordeón, güey. Dylan creo que se llama. Le mando un saludo al viejo. El del acordeón del Grupo Firme me hace... ¿Tú eres el bling bling? Y yo... Sí, señor, soy yo. Y ella me dijo... ¡Ey, güey! ¡Qué perra está la rola! Y me empezó a platicar, güey. Y de ahí me llevó con Edwin y con todos los de Firme, güey. Y me presentó, güey. Y yo así de que... Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estaba bien nervioso, güey. No sabía qué decir. Y no sabía si pedir una foto. No sabía si era la única vez que los iba a ver o no. O qué iba a pasar, güey. Entonces, me quedé así como que helado, güey. Me quedé bien nervioso. No podía decir nada. Me sacaban plática y yo... Sí, gracias. ¡Verdad! Me volteaba, güey. Porque no sabía qué decir, güey. No sabía cómo actuar con ellos. Sí, o sea, que te congelaste, ¿no? No quería fanear, pues, ¿sabes? No quería verme enfadoso tampoco, güey. Y creo que por eso también me porté un poco como serio. Pero estaba ahí también Luis R. Conríquez. Estaba Tito WP. Estaba Joel de la P. Estaba a Los Canelos Junior, güey. Que es un grupo que a mí me gusta mucho, güey. Yo soy fan de Los Canelos Junior, güey. Así machín, güey. Pero muchísimo, güey. Y ese grupo, pues, no es tan sonado por otros lados. Pero en Culiacán está muy fuerte, pues. Porque es el hijo del grupo Canelos. Que es famosísimo, güey. Y te puedo decir que me puse más nervioso de conocer a Los Canelos que de conocer a Grupo Firme, güey. No manches, qué loco. Oye, ¿te tomaste la foto o no? Sí, güey. Sí, la gente sí. Sí, obvio. ¿Me puedo tomar una foto con ustedes, señores Canelos? Sí, güey. Ah, no, no, no. Con Los Canelos no, güey. No me animé, güey. No. Con Los Canelos no me animé, güey. Con Firme sí, güey. Que dijiste, bueno, ya Los Canelos no, pero mínimo a Grupo Firme. Sí, güey. Qué loco. Oye, ¿y cómo definirás tu relación con Fidel de marca registrada? Porque sé que son cercanos. Sí. Son muy cercanos. Muy buena. Fíjate, somos buenos amigos. O sea, siento que le caigo bien y que me cae bien. ¿Sabes? Nos llevamos muy bien. Es como... Tenemos como que la misma cura, güey. El mismo sentido del humor. Entonces creo que nos caímos muy bien desde que nos conocimos, güey. Claro. Desde que nos conocimos hicimos como ese clic. Y ahorita es como que... Ayer estaba hablando con él, de hecho, de que andaba haciendo y andaba jugando paddle en Culiacán. En una de sus 10 casas en Culiacán, ¿no? En una de sus 10 mansiones. Que aparte, Fidel tiene esa como apertura para colaborar con gente que al principio no está tan pegada, ¿no? Eso está bien cabrón. Güey, eso yo se lo aplaudo y se lo admiro muchísimo. Porque tú sabes que los que están en el top colaboran con los del top. Sí. Y él es una persona, güey, que está en el top y ha hecho colaboraciones con gente. Güey, cuando a mí me conoció yo tenía 9000 oyentes, güey. Entonces estamos hablando de que 9000 oyentes a 8 millones de oyentes hay un tramo larguísimo. Sí, con mil veces más. Y en tres meses, güey, ¿sabes? En tres meses subió eso. Y la canción se pegó y la canción estaba buena. Y gracias a su exposición tuvimos la oportunidad de pegarla al punto en que nos hablara Maluma, güey. Entonces siento que debo estar agradecido con él y se lo agradezco. Y siempre se lo he dicho que yo estoy al 100 con él para cualquier cosa. Igual, el oberga, güey, la canción de Trae tos. De Joaquín y de Alexandra Vela. Güey, esa rola también fue un hitazo, güey. La de Alucines. Alucines, también de Los Esquivel. Te digo, somos artistas nuevos que vamos arrancando. Y él nos dio la exposición para poder estar en tops. Porque llegamos a tops, güey. A tops uno, dos y tres, güey. Sí. Todas las canciones que he sacado, sí. Oye, y por ejemplo, cuando fue lo de Fidel, él fue de los artistas que te mandó mensaje y te dijo, Oye, ¿qué onda? ¿Remix o qué? No, güey. Yo cuando hice esa canción dije, o la grabo con marca registrada o la grabo solo. Ok. Ah, es verdad, sí, sí. Sí, 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 es verdad. Yo no quería... Güey, me hablaron muchos, güey. Ah, ¿en serio? Sí, güey. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Exclusiva? ¿Con quién? ¿Con quién pudo haber habido remix de Blink Blink y no hubo? O bueno, con la canción. No se pudo, no se dio. Ah, no, güey. Bueno, pues pudo haber sido con Óscar Maidón. ¡Oh, güey! Esas guitarras del Maidón hubieran estado... Pudo haber sido con él. Pudo haber sido con más gente. Oye, oye, oye. Pudo haber sido con Gavito también. ¡Oh! Con Gavito. Bien. Pero no se dio, güey, porque yo traía esa meta de grabarla con marca registrada. Es que yo soy fan, güey. Soy fan. Aparte de que es mi amigo, güey. La neta, yo soy fan. Yo lo admiro mucho, güey. Porque... Era una trayectoria loca, güey. Sí, yo escuchaba su música desde antes de que fuera pegado o que estuviera fuerte, fuerte. Pues yo lo escuché con el Doctor, güey. Que esa canción fue de las primeras que fue un hitazo así que revolucionó, pues. ¿Sabes? Revolucionó. Porque yo tenía una rola que se llama La Vida Ruina. Que esa rola también fue un hitazo. Pero no fue como en mi tiempo. Pues yo escuchaba... En ese entonces yo escuchaba Dustep y Panda y eso. Entonces, no escuchaba... Bailabas Tectonic, ¿no? Sí, güey. A huevo y yo también, güey. ¿Tienen algún paso de Tectonic que recuerden ustedes dos? Que podemos hacer... La mariposa, ¿no? A ver cómo es la mariposa. Ah, no. ¿Cómo es la mariposa? ¿Cómo es la mariposa? ¿Sabes? Es de que así... Ah, sí es cierto. Así, 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 así. Tienes que hacer uno rápido. O sea, perdón. Yo me acuerdo que una vez en el recreo de mi escuela hubo un doble de Tectonic y yo me sabía dos pasos, güey. Y dije... Lo voy a hacer. Güey, me rompieron mi puta madre. Y yo, no mames. Y así yo me quedé como pendejo, güey. Qué terrible momento, güey. Momentos que me mantienen. Y tú así que bailas como señora. Y ella repetía el bailo de la mariposa mil veces, güey. Qué terrible. Y ahorita que hablamos un buen de Bling Bling, ¿crees que nos puedas regalar un poquito de la canción? Ahí que tenemos una guitarra. Vamos a tener Bling 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 Bling. Ah, no, no. ¿Y no? No. Claro que sí. Aquí la gente ahí en el chat dice que cuando te preguntan ciertas cosas luego... Ay, güey. Te enojas. No te voy a preguntar cuánto cobras, Octavio Cuadras. Oye, voy a aclarar eso, güey. A ver qué pasó. ¿Te enojaste o no te enojaste? Güey, es que no han visto el podcast, güey. Lo sacaron de contexto, güey. Haz de cuenta que estábamos platicando yo y Watsi. Bueno, Watsi y yo, perdón. Estábamos platicando, güey. Y en Culiacán se hizo muy famoso un clip donde se pelean unos vatos en un podcast, güey. El del burro. El de la burra. Yo le dije, güey, ¿eso habrá sido real o habrá sido falso? Y me dijo, no, güey, eso es falso, güey. Y yo, pues no sé. Le dije, o sea, ¿cómo fingirías una pelea así? No, yo creo que sí es real, ¿no? Yo estoy con que es real, pero él me dijo que era falso, güey. Entonces yo le dije, pero, o sea, ¿cómo? Y me dijo, güey, ¿podemos hacerlo ahorita ya? Me dijo. Es más, mira, fíjate. Lo que quieras. Y yo estaba así y le dije, no, güey, esa pregunta no va. O sea, es todo, güey. Nunca me portaría así con alguien, güey. Jamás haría eso, güey. Tú ya me conoces, güey. Sí, sí, sí. Yo, buenas vibras, los quiero mucho. Siempre, güey, así. Todo el tiempo, güey. De hecho, David le mandó el clip y me dijo, güey, este clip es cierto. Y le digo, veanme, güey. O sea, como que no sé, no me suena que Octavio sería así. Pero igual y si le preguntó algo bien culero, güey. Y me puse a ver el episodio. En el clip sale al principio cuando dice, ¿cuánto ganas? Y no traigo lentes. Y ya cuando empiezo a pelear, ya traigo los lentes, güey. O sea, ¿por qué no se fijan en esas cosas? Errores de producción que la gente normal no entiende, bro. Oye, jalas a otro clip viral así de que Diego te diga, oye, ¿podrías cantar la de Bling Bling? Y tú, no, carnal, la verdad, estoy harto. ¿Jalas o no jalas? No, se va a tener que... No, ya no. Ya no. Ya he perdido su lección. Qué cagado, güey. La neta, ya no jalo a eso, güey. Ya, ya. Aparte, luego se ve que eres un vato de buena vibra, güey. No se ve que estás mamón. Y yo también por eso, cuando se lo mandé, dije, ¿sí? Ya me dio miedo entrevistarlo. No, güey. Es que te digo, fue espontáneo, güey. Nunca pensé que se fuera a ir viral eso, güey. Solo un comentario de que, güey, ¿tú crees que haya sido real? Sí, podemos hacerlo. A ver, y ya lo hicimos, y es todo, pues. Y se fue más viral que yo creo que el mí del otro clip, ¿eh? Sí, se fue, güey. Ya después tuvimos que aclararlo, pero, pues, el otro video ya se fue viral, güey. Va para dos millones ya el clip donde... No hay publicidad mala, diría, ¿no? No, pero yo con el hate no me llevo bien. Mejor puras cosas felices, es verdad. Sí, claro. Mejor ponnos de buen humor y cántenos algo bonito, mi querido Octavio Cuadras. Cuádrense, carajo. Yo soy así, de lejos brilla mi bling bling. Me prendo un fili porque sí, las morras ponen GPI y solo sé que soy así. Solas se montan en el jeep, pa' las unitas voy al fin. Solo me voy a divertir y solo sé. ¡Ay, carajo! Deleitado, deleitado. Se han parado muchas grandes exponentes del regional mexicano aquí y esa es la mejor que he escuchado. Claro, sí. Saludos a los alucines. ¡Gato, maestro! ¡Los quieres! No, 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 güey, la neta, no te había escuchado cantar en vivo y wow, güey. O sea, con guitarra, no, te viene lo de marca registrada, justo. Ya. Que justo ahorita lo que hablábamos de todos los exponentes nuevos, se vivía un ambiente muy bonito de como la nueva ola. Sí. Y como que todos están muy agradecidos con Fidel, o sea, sí es esa vibra chida. Y tienen que estarlo, güey, porque nadie hace eso, pues a eso me refiero. Nadie se toma el tiempo de escuchar una canción nueva de un artista nuevo que va empezando y decir, a ver, esta perra, le damos para adelante, ¿sabes? Llega un momento donde están en una zona de confort de decir, bueno, pues ya, güey, ya, yo saque lo que saque, se va a pegar, ¿no? Ajá. Y eso es un buen gesto. Oye, me gustaría hablar también de una canción que últimamente se ha ido viral en TikTok, que es la de Don D. Madón. Don D. Madón. ¿Cómo fue Don D. Madón? Pues me invitaron, güey. Yo estaba en mi casa, ¿no? Y me llega un mensaje de que, oye, güey, ¿qué onda? ¿Te quieres montar? Me habla mi manager, pues de que, ey, me están diciendo que para que te montes. Y yo traía esa rol en la cabeza todo el día, güey, porque la escuché y dije, ¿dónde, Madón? Y te queda, te queda pegada, pues. Entonces dije, ah, pues sí, me monto, jalados, hay que darle para adelante. Y así fue, güey. Me invitaron y accedí a grabarla. Ok. ¿Y la rol originalmente de quién es? Es una odisea, güey. Ok. No sé. Pero tengo entendido como que era de dos chavalos y como que no se pusieron de acuerdo, güey. Y luego como que cada quien sacó su versión. Es un rollo, güey. Pero, pues no sé, la neta. Ok. Ah, ok. Entonces, por eso hay dos versiones de Don de Madón, ¿no? Hay dos versiones. Que me parece que una es de Oscar Maidón, que está Oscar Maidón y Víctor, ¿no? Sí. Y es Oscar Maidón, Víctor y Rem. Rem. Que Rem es el de la rola. Ya, güey. Es la otra parte, pues. Ya, o sea, originalmente era Thunder y... Ah, no me sabía esa, güey. Sí. Ya, güey. Pero, Lee, güey, este tema no lo he abordado, pero yo siento que... No necesitaban a nadie, güey, ¿sabes? Ya. No necesitaban hacer eso. Si ellos dos hubieran sacado la rola, güey, se hubiera ido también, güey. Sí, la rola era buena por sí sola, güey. Sí, güey, es muy buena la rola, güey. Te queda el Don de Madón que suena un corrido. Fíjate, yo no tenía el contexto de que... Porque me acuerdo justo antes de que saliera, de que hicieron como mucho hype. Pero yo me había quedado con que la oficial había sido la tuya. Ajá. Ajá, Don de Madón. La neta no es mía, pues, ¿sabes? Yo soy un invitado ahí. Claro. Y yo accedí porque me gustó, güey. Me gustó mucho la canción. Y te digo, ya la traía en la cabeza, güey. Era que todo el día que estaba... Don de Madón que suena un corrido. Don de Madón. Así estaba todo el día, güey. Y cuando me invitaron dije... Ah, qué chingón, pues, a huevo, jalo. Pero yo no sabía ese rosa que había, pues, de que estaba separada la canción. Y, pues, ni modo, ¿no? O sea, las cosas pasan por algo y espero que a las dos rolas les vaya muy bien, güey. Sí, al final el día lo chido es de que, ajá, justamente les vaya chido y de que en algún punto hay unión, ¿no? Porque hemos visto que cuando no hay unión, las cosas no llevan a ninguna parte, ¿no? Sí, güey. Es mejor que todos estén bien. Es que no sirve nada como que estar separados, güey. Es mejor que en este género y aquí en México tenemos que estar más unidos que nunca, güey. O sea, si nos apoyamos entre todos, deberíamos aprenderle eso a los de Puerto Rico. Puerto Rico, claro. Colombia, Argentina. Ellos nos enseñaron y de ellos aprendimos que los duetos y los fit son los que te ayudan a levantarte, güey. Y a poner un género en alto. Mira México cómo está ahorita. Creo que somos el número uno. Sí, o sea, era lo que justo estaba platicando con Diego cuando empezó el capítulo. De que a México le tardó muchísimo tiempo en que fuera nuestro momento. O sea, porque vivió su momento Puerto Rico, luego Colombia, luego Argentina. Y vemos que es un factor de que, güey, había unión, güey. Y justamente estuvimos estancados tanto tiempo por las diferencias que había en el género que predominaba. Primero que era el rap, ¿no? Sí. Y luego ya primero llegó el regional, que hubo una unión y vámonos. Y ahora el reggaetón también está. El reggaetón mexicano, ¿qué onda, güey? ¿Qué opinas del reggaetón mexicano? Me gusta mucho. Me gusta mucho, güey. Me gusta mucho Danny Flow. Me gusta también lo que está haciendo esta... ¿Bellacat? Bellacat, güey. Ahorita está Yerimuá también. Yerimuá, güey. Y en su tiempo... ¿Cómo se llama este, güey? Big Metra fue el que empezó con este. Big Metra. Un shout-out al Big Metra. Lo tuvimos la otra vez acá. Big Metra fue el primero, creo, de hacer eso. Tipazo, güey. No, aparte tiene unas historias bien locas, güey. O sea, el Big Metra nos compartió de que, primero, que Dr. Derell iba a producir en los años 95, 96 un álbum. ¿Dr. Derell? Dr. Derell Big Metra. O sea, ¿lo conoció? Sí. O sea, que le produjo un álbum cuando estaba en un colectivo, pero que al final del día no se dio nada. Porque a lo largo de la carrera de Big Metra, los manejos que tuvo no le favorecieron. Porque siempre vieron más como por el billete. Y que en el 2006, Jay-Z lo iba a firmar, güey. ¿Y qué onda? Que lo mismo, o sea, que lo que había platicado este Big Metra es de que justamente el manejo que él tenía fue como de que, güey, queremos a Big Metra porque tenía la crema. Y desnúdate, que en ese tiempo había sido duro. Desnúdate. Y este, pero que ya llegó como uno de los managers de Jay-Z y el manejo que tenía Big Metra, pues fue bien abusivo. Él dijo, no, no solo quiero que firmes este güey, quiero que firmes como a 20 talentos más. Y pues que al final del día se fue envergado el representante y por eso ya no lo llevó más allá, güey. Imagínate, güey, ¿de qué nos perdimos, güey? Qué locura. Ah, por ese tipo de cosas. Sí, qué loco. Que le pudo haber pasado, no sé, Cartel de Santa, Big Metra, no sé, Alemán, Gen en su tiempo. Son cosas que quizás pudieron... Dicen, el Ria no existe, ¿no? Pero hubiera pasado algo, cabrón. Sí, hubiera estado muy exótico, güey. Sí, güey. Todas las canciones que hubiera hecho, güey. Muy Marta y Gareda, podría ser, en algún punto. Ey, eso es Marta y Gareda, güey. ¿Qué onda? Jay-Z, Dr. Dre. Güey, yo cuando me contó mi corazón. Aquí ya lo están pidiendo. Octavio Cuadras con Dr. Dre Snoop Dogg próximamente. ¡Órale! ¿Se filtró ya? Ya se filtró. Lo que sí pregunto es por Babyface. Babyface. ¿Qué pasó con Babyface? ¿Con Babyface? Eso me preguntaron. ¿Con la de la suya? Es una canción de un camarada, güey. ¿Que ya la saques? No, no es mía, güey. Ah, no es tuya. Ay, chat. Ay, chat. Haciéndome quedar mal el chat, carajo. Pero es de mi carnal, güey. La rola esa. Es mi carnal hace trap, rap. Ah, ok. Bueno, no es mi hermano de sangre, ¿no? Pero le digo hermano... ¿Tu carnal? Sí, es mi carnal. Se llama Aranzubia, güey. Shout out para Aranzubia. Shout out. Ese güey hace rolas bien perras, güey. Y ahorita va a sacar una rola que se llama Babyface, güey. Ah, ya, güey. Sí. Y está bien perra, ¿eh? Está bien chila. ¿Te montarías en un trap? Sí, claro. Ah, eso estaría interesante. ¿Y en un reggaetón? A ver, ¿con quién? Esto Octavio Cuadras, ¿a quién montaría en un reggaetón? ¿Con quién estarías? El reggaetón mexicano. Ok. Con la... Pues es que si se puede con los tres que te dije. Con Jerry, Bey, Akadi y Danny Flow. Y ahorita con Kevin AMF, güey. El de... ¡Sáquenlas! ¡Las hipnoticas! Oye, sí, sí. Ayer fue al Pepsi. Sí, sí. Sí, una rola con el Danny Flow, ¿no? Sí, güey. Es una locura. Uy, ¿sabes también quién fue al Pepsi? Bueno, no sé si lo topes, pero fue el Ixan, güey. Ah, sí, güey. Güey. Ese momento fue muy surreal para mí, güey. ¿Lisa? Sí, o sea, que cantó la de Betrayed. Y de repente empezó a cantar como Machetazo acá abajo, güey. Ah. Pero no puedo decir así. ¿Machetazo en el río? ¿O cómo? No, Machetazo, pero, o sea, en la parte íntima. ¿Así se va a llamar la rola con Danny Flow? ¿Machetazo? ¿En el nepe? No, en la V. No. Sí. ¿Así se va a llamar la canción? Bueno, pues el coro dice Machetazo, ajá. Creo que ya se fue de paso, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, va a ser un palo, cabrón. Es que lo vamos a bailar todo, güey. Sí, pero ¿por qué? Es como el ejemplo que me decía Vic Metral otra vez, que Desnúdate en su tiempo fue tan famosa porque decían, ay, no mames, ¿por qué dices Desnúdate, pinche puerco, güey? Sí. Y porque aparte en el rap estaba muy mal visto hacer reggaetón y el güey pues se fue con todo, güey. Es una rola que pasó a la posteridad. Pero esa rola, ¿cuánta gente no la bailó, güey? ¿Cuánta gente no la disfrutó, güey? Ese es el pedo que pasaba antes, güey, que había muchos tabús, güey. Sí. Güey, ¿sabías que Joan Sebastián hizo una canción con Will I Am? Sí, obvio. Le hemos comentado varias veces aquí. ¿Qué onda con eso, pues? Estuvo muy adelantadísimo a su época. En ese entonces eso fue una locura, güey. Sí. Y todos dijeron, no, estás loco. I wanna be happy. Sí, güey. Entonces, si nos ponemos a pensar, si eso pasara ahorita, sería aplaudido por todos, güey. Sí, claro. Sería aplaudido de que, ah, Joan Sebastián. El precio de llegar muy antes. Es lo que platicábamos al inicio. Imagínate tú, o sea, la canción que estábamos diciendo de que ya habías hecho electrónicas y la sacamos ahorita. Sí, pero te digo, la canción que hicimos ahí de Tecno Bellic fue una buena canción, me gustó mucho, pero igual cuando sacaron House Bellic fue algo perfeccionado, pues. O sea, obviamente no digo que se basaron en nosotros, no, no, no. Sino que nosotros hicimos una idea y ellos traían otra idea y a la hora de plasmarlo, ellos la plasmaron un poco mejor. Ok. Y la gente lo aceptó bien chingón, güey. Oye, y también para pasar como a la siguiente actividad, yo te tengo una pregunta. Octavio Cuadras, ¿qué opina del fenómeno de José Torres? Ok. José Torres, una persona muy inteligente, güey. Y que sabe cómo hacerle para tener al público así. Ay, güey, esto el cabrón, o sea, que en Facebook el güey se dice a llevar una feria y se está con los puros lives, güey. Es lo que te iba a decir, güey. ¿Cuánta feria agarrará por Facebook? No, 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 una locura, güey. O sea, es una... Seguramente. ¿De dónde ganará más Varo? ¿De su música o de Facebook, güey? ¿De la monetización que hace por los haters, güey? Yo creo que Facebook. Porque en Spotify no tiene tanto número, ¿no? ¿Cuánto tiene en Spotify? A ver, ¿tú tienes el Spotify? Sí, sí, aquí lo tengo. José Torres, el rey del alto mando, tiene 400 mil oyentes mensuales, güey. Ah, yo creo que tendría más. Y Alfombra tiene 3 millones. Sí, y bueno, le sacó el remix con Grupo Firme. Ah, ¿qué opinas de eso, güey? Güey, está muy cabrona, güey. Aparte en Las Vegas, ¿no? Fue la semana de los Grammys. Sí, güey. O sea, güey, mil... Sí, fue la reunión de empresarios para los eventos. Ya. No, no mames, es una locura esa rola. O sea, la banda de Grupo Firme le dio un toque chulo, ¿eh? Sí, güey. Es ahí donde te das cuenta que ahorita no hay música que no... Te digo, cualquier canción, sabiéndola ejecutar bien, pega, güey. Sí. Pero esa rola era buena, güey, solo que... Le faltaba como el... Porque creo que no le dan una seriedad a José Torres aún. Como que no aterriza un... Es como el nata en su momento. Ándale, ándale, sí, sí. Pero no pueden decir que no es talentoso, güey. No pueden decir que no tiene buena música, güey. Claro. El brother ya lleva tiempo dándole. La otra vez me salió un video que creo que hasta estuvo en un reality. Sí, sí, estuvo en... Tengo talento, mucho talento, creo. Ándale. Sí, hasta Rosalía estuvo en un reality, cabrón. Sí, es. Que no entró, de hecho. Sí, es que la gente luego cree que es muy fácil todo. Tenemos una dinámica. Tenemos una dinámica preparada. Es que estoy viendo que tienen toques y no me gustan los toques. ¿No te gustan los toques? ¿De qué toques hablamos? A ver, ¿de qué toques hablamos? No, esta no es la máquina de toques que me gustaría tener a mí aquí. Esos son tipos de máquinas de toques. Pero tenemos un juego que es Adivina el artista. Ok. Te vamos a poner la parte del cuerpo de un artista, o sea, un ojo. Y tienes que decir, ah, este ojo es de José Torres del Alto, mandanos algo así, güey. Ah, ok. Todos los artistas que te pusimos los conoces. ¿Y me van a dar toques? Si la tienes mal, ¿tienes cinco preguntas para hacer alrededor? Ah, sí, sí, sí. Ah, ya. Ejemplo, o sea, que si te sale un ojo y dices, ay, no sé quién es ese ojo, me puedes decir. Es el artista, es hombre o mujer, y ya te decimos, hombre. ¿Es artista hace corridos? Sí. ¿Ese artista tiene más de B? Ajá. ¿Cómo Adivina quién? Ok, ok. Estoy listo. Entonces, vayamos con la dinámica. Ah, perdón. Con la dinámica. Vayamos con la dinámica. Octavio Cuadras. Ay, no, no, no. ¿De quién es este ojo? Tiene cinco preguntas. ¿Manuel Turizo? No. Ok. Ok, llevas una. No, 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 eso no valió. Pero sí es colombiano. Ok, es colombiano. ¿Colombiano? ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿Cuál es su canción más pegada? Ah, hijo de puta. Hawái. ¿Hawái? Sí. Ok. Maluma, güey. Sí, a ver. ¡Eso! Oye, güey, yo no lo reconocí, cabrón. Es que ese es el Maluma, güero. Eh, güey, esa pregunta, ¿de dónde me la saqué? ¿Viste eso? ¿Cuál es su canción más pegada? A huevo, iba a adivinar ya. La siguiente, solo puedes preguntar cosas que se contesten con sí y no. No, 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 no. No puedes cambiar, güey. Sí, puro sí y no. Bueno, ¿vamos con Octavio o quieres que te haga la pregunta a ti? A ver, órale. Vamos con Devil X, mejor. Devil X. ¡A la verga! ¿De quién es esa boquita? De Fidel. ¡Oh! ¡Oh! Me salvó, güey. Mi compadre, viejo. Güey. Esa boquita... Esa boquita la conoces bien. ¿No, homo? Sí, sí, o sea, no lo he besado. A ver, ¿quién quiere adivinar eso? No, Padrinito Toys. ¡Oh! Güey, ya rápido, güey. Es que por la pulsera. Oye, no, pero... Ah, cierto. Pero no es Padrinito, no trae el bigote, güey. Ah, es Padrinitititito. Sí, no, porque el mostachote me gusta. Ok, ok. Sí, cierto, la pulsera del lenguaje. Oye, pasó algo bien irreal, güey. Fuimos a... Estuvimos en... Con los de Firme, güey. Y estaba Padrinito conmigo. Y yo le había dicho un día antes, eh, güey, quítate ese bigote, por favor. Y me dijo, no, güey, me miro muy bien. La trae a las chicas. Y llegamos ahí y estaba Edwin Cass, güey. Y en cuanto a Edwin Cass lo mira, le dice... Se te ve muy bien ese bigote. Y voltea conmigo para irte y me hace... ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Y se ataca aquel bigotillo. Y ya no se lo quita desde entonces, güey. Es que si te dice Edwin Cass que algo se te ve bien, güey. O sea... Cabrón, yo no me volvería a quitar el bigote si también me dice lo mismo, güey. ¿Cuántos años tiene, eh? Tiene 17. ¡No mames! Oye, que también como el Kevin Moreno está bien morro, güey. Tiene 16 años. 16, güey. Güey, ayer yo lo vi en el de Danny Floyd. Sí se ve muy morro, güey. Pues mira, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos una última imagen. Ah, ¿os voy ganando? Sí. ¿Ya ganaste? A ver. ¿De quién es esa cabecita? Ay, güey. Yo ya la sé. A ver tu pregunta. ¿De quién es esa mollera? Pueden hacer preguntas. Ok. Haz preguntas. ¿Es de Estados Unidos? No. Pero sí canta en inglés. Ya. ¿O cómo? Octavio Cuadras. Hay un montón de países que eran en inglés. Espera, espera, espera. Ah, ya llevo una pregunta. Ya vas a una pregunta, ya vas a una pregunta. Segunda pregunta. ¿Sí o no? ¿De dónde es? No, tiene que ser con sí o no, pa. Ay, güey. Ya me cambiaron el juego, güey. Está fácil, está fácil, está fácil. Está muy fácil, está muy fácil. No sé quién es, güey. Otra pregunta, otra pregunta. Espera, espera. Me quedan cuatro, ¿no? Sí. Ok. ¿Canta reggaetón? No. No. Sí, no. ¿Es cantante? Sí. Sí. No, a ver, a ver, a ver. Me están contando preguntas. A ver, me quedan tres preguntas, ¿no? Tres, tres. Tres preguntas, sí, sí, sí. Ok, es cantante. No canta reggaetón. ¿Hace regional? Sí. Sí. ¿Sí? Se rumora. Sí. Que va a venir. Sí. No ha hecho, pero va a hacer. No ha hecho, pero ha financiado. Y está muy metido ahorita en ese pedo de los corridos. Güey, ni de pedo, ¿no? No, mames. Espera, espera, me quedan dos. Sí, dos, 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 dos. Güey, no mames. Es que el corazón de la cabeza siento que lo conozco, pero no sé quién es. Claro, es icónico. Claro, me acuerdo. Es el corazón de la cabeza, güey. Que muchos dirían que parecen unos testículos, pero es un corazón. ¿Podrías preguntar si se relaciona con alguien del regional? Te decimos. Ok. ¿Se lleva con alguien de aquí, del regional? Sí. ¿Pero quién? Con un... Con peso pluma. Ya, última pregunta. Ok, me queda una pregunta. Sí, una. ¿Se la lleva con peso pluma? Ok. Ah. ¿Se sienten los respiros en el foro de Octavio Cuadras? ¿Está nervioso? ¿Le quedan dos preguntas? No, una, una. Ya le queda una pregunta. No, dos preguntas. Dos preguntas. Dos preguntas. Una pregunta. Ok. ¿Con peso pluma? Puedes hacer otra pregunta. ¿Hizo una canción con peso pluma? Se rumora, todavía no sale. ¿Estuvo con peso pluma? ¿Estuvo con peso pluma? Hace horas. No, me rindo, güey. Es... ¡Drake! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Drake, güey! ¡Wey! ¡Wey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Sí, güey! Octavio Cuadras, ¿me dejas darte unos toquecitos? Güey, iba a decir Drake, güey. ¡Pero no lo dijiste, güey! Pero, eh, güey, ¿sabes por qué dudé? Porque dije, es de Estados Unidos y me acordé que es de Canadá, güey. Sí, es de Canadá. Como Justin Bieber. Y tiene canciones en inglés. Por eso este Diego te dijo... Hay varios países que hablan el inglés. Mira, para que te motives, Diego no te va a dejar solo y se darán los toques contigo. Se agarrarán de la mano juntos. O sea, tú... O sea, vamos a pasar... No, no alcanzamos. Ya alcanzamos. No, alcanzamos ni madre, ¿no? No, me paso yo ya. O pásate ya, sí. Me paso yo ya. ¡Órale! Motivando, motivando. Ir narrando aquí lo que va a pasar con los toques de Vilex. Eh, güey, ¿qué onda con eso, güey? Unos toquecitos. Vamos a ir de lo que menos, menos. Está leve, está leve. La otra vez nada más me esmayé. Soy cero, cero tolerante. Cero tolerante. Sí, cero, cero. Cuando veo a esa madre en los jueguitos así de... Del bar, del antro, ¿no? Sí, yo agarro las dos y te agarro la mano. Pero me siento mejor de tu mano. Nuchi, tú le das. Espera, eh, güey, espera. ¡No! ¿Nos escuchamos bien? Es que estoy nervioso, güey. Sí, sí, escúchame, se escuchan bien. A mi fondo es el otro lado. Ok. Eh, güey, no quiero, güey. No quiero. Puedo ser así, así, tantito, así, así. Si no quieres, o sea... Es que... Un toquecito así, leve, leve, leve. Empezamos un poquito. Solo dime que no me vas a soltar. ¡Venme los ojos! ¡Ay, no! ¡Es que no me vas a soltar! ¡Venme los ojos! No me dejes de ver los ojos y todo va a estar bien. Pero puedes hacerlo lento, por favor. Sí, lento. Sé paciente. Primera vez. Ok. A ver, venme los ojos. Ok. Ok, ok. No, 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 espera, 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 espera. No cuentes. Es que me pongo muy nervioso, güey. O si quieres que venga de mi mano. Tienes que hacerlo lento. No me estoy sudando, güey. Ok. No te va a doler, tranquilo. Déjame agarrarlo. Ok, ok, ok. Lento, güey. Lento, lento. Lento, lento. Lento, lento. Ok, ok, ok. Estoy listo, estoy listo. La última, la última. La última. Pero lento, lento, lento. Así como lo hiciste, ¿no? No te va a doler. Sí, güey, se siente bien culero. Ay, güey, qué cegado. Fue horrible, güey. Nos dimos unos toquesones, ¿no? Nos dimos unos toquesones, ¿no? Ay, güey, no, sí se siente terrible, güey. ¿Te gusta eso? No, yo soy como tú, yo soy como tú, güey. A mí me encanta la máquina de toques, güey. Cabrón, te lo juro, yo también soy así, de que yo también la peor. Lo solté como mil veces, güey. Güey, y solo la hizo así, güey. Güey, así de que nada, güey. No, güey, este güey me ha dado toques. Duros, güey. No, cabrón, qué locura, güey. Güey, cómo me adiviné a Drake. Ay, sí estuvo loco, güey. Oye, ¿te gustan las mascotas? ¿Te gustan? ¿Tienes perros o algo así? Sí, un salchicha. Un salchicha. Tienes un salchicha, pero un mini salchicha, güey. ¿Mini, mini? Sí. ¿Y no es gruñón? Es el perro más flojo que existe en el mundo, güey. Ok, no se mueve. No se mueve, güey. De que llego, güey, y mueve la cola de que ya llegué. Y así, pero acostado, güey. No mames. ¿Cuánto se vestirne, güey? Hola. Tiene meses, güey. No mames. Pues eso es un huevón. Y también tengo un perico. Un perico. ¿Se llama Beliquito? Beliquito. ¿Y se va a hablar o no? Nah. ¿No? Súper huevón también, güey. No mames. No hace ni sonidos. Sí, pues hace de que... Y ya, pues. ¿Qué pedo? Como que ladrón, ¿no? Ah, perdón. Cuac. Ah, dice cuac. ¿Tu perico dice cuac? No, hace de que... ¿Cómo es un perico, güey? Puse así como... No, güey. Me refiero a los periquitos que hablan. Ah, perdón. Ya, ya, ya. Depende del perico. Depende del perico. Corta, pericorta, pericorta. Oye. Estoy un pendejo. Tenemos una sección aquí en la que vamos a ver a los perros de los diferentes famosos. Ok. Aquí tenemos a Dólar, el perro de Jerem X. ¿Qué opinamos de Dólar? ¿Qué opinas de ese perro? Muy bonito. Muy bonito. Me recuerda a un perrito que tenía yo, güey. Yo tenía un pitbull blue, güey. Blue. Ok, guau. Pero después de ese perro, güey, yo ya no quise... Me encariñé mucho con él. Y llegó un punto en que trabajaba mucho, güey, así en las tocadas y no le daba mucha atención. Entonces se lo pasé a un tío para que lo cuidara, güey. Y con mi tío ya murió de viejo. No. Ajá. Murió de viejo. Y me quedé como que... No lo pude disfrutar, ¿no? No lo pude disfrutar mucho. Pero ahorita ya ahí está el Persi. Se llama Persi. No, bien. Un saludo al Persi. Es un gran nombre, güey. Oye, ese está bueno. Me gusta. Es el dólar. Dólar. Vale. Nos lo peguen mucho en los comentarios en esa sección. ¿Tú tienes perros? Me acaba de fallecer mi perrito. No. Se llamaba Rocco, pero le decíamos Macoys. No sé por qué. No. Sí. Paz, descanse, Rocco. Paz, descanse. Tengo un gato. Un gato. Bueno, gatita. Se llama Bruno. A ver. Historia muy larga. Siguiente. Vamos a ver el siguiente. A mí me gustan los gatos, pero soy bien alérgico, güey. Órale. El perro de Anita. El perro de Anita. Yo creería que sería un poco más gordo. El perro de Anita. El perro de Anita. El perro de Anita. Pero no, es un perro delgadito. Güey, está bien en cuello, ¿no? No mames. Güey, siempre he pensado que esos perros se parecen a Snoop Dogg. No sé por qué, güey. Sí, sí. Está bueno. Sí, de que le pongas unas ratitas, ¿no? Pero ¿por qué, güey? No sé. Es el cuello, como que la forma de la cara. Es como la cabecita, ¿no? Ajá. Ah, pregunta. ¿Qué opinan de Snoop Dogg, güey? Un maldito genio de todo lo que hace. Una locura. ¿Verdad? Güey, aparte también fue de los primeros que colaboró con la banda MS, ¿no? Con la MS, güey. Con la banda MS, güey. Y cuando dice, qué maldición. Lo dice que había un cura, güey. De que lo intentó, pues. ¿Compa de Jenny Rivera? Ajá. ¿Le gustan los corridos? Hay un video de él escuchando a Chalino Sánchez. Güey, escucha a Jenny Rivera también y la disfruta, güey. Pero, güey, te das cuenta que baila como si fuera rap. Así que, escucha y dice que... Oh, yeah. Sí, 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 sí. Es un genio. Es un genio el cabrón. Bueno, Anita tiene a Snoop Dogg. ¿De perro? No, yo no me gustó tanto ese. Cris MJ. Cris MJ. Ah, está listo. Cris MJ, güey. ¿Has hablado con él alguna vez? Sí, güey. ¿Y qué? ¿Qué cuenta? ¿Cuándo tenemos ahí un...? De este, es compito, es compito, es compito. Ah, huevo. Que, de hecho, Cris MJ tiene... Ese perro no me acuerdo cómo... Creo que se llama Floyd, el perro de Cris MJ. Y le mandó a hacer... Siguiente foto. Ah, sí, es cierto. Con maestros joyeros, ¿no? Ajá. La cadenita del Floyd, pa. ¡Hala! Sí quiere mucho a su perro, güey. Porque así hay unos milloncitos. Sí me mandaría a hacer una cadenita con la carita del Devil Ex. Sale algo cariñoso. Muy caro, güey. Ah, shout-out para maestros joyeros. Shout-out, maestros. Mándanos cosas. Oye, no, no, no. Una cadenita, ¿no? Oye, Emilia y el Duco, güey. ¿Conocés a Duki? Sí, Duki. Jefe, güey. ¿Qué opinas de las ruedas de ese, güey? No, no, no. Yo el día que conozco a Duki, me voy a amar. ¿Tú crees? Sí, güey. Sí, sí. Lo amo. Sí. Es tu puto ídolo, ¿no? Es mi ídolo, güey. ¿Me puedes dar top tres? Top tres canciones de Duki, güey. Puta, güey. La que más me gusta a mí se llama Lost Tapes, que es como un freestyle que se avienta porque ese güey había dejado la competencia del quinto escalón. Ajá. Y todo el mundo era como de, no, no lo vas a lograr en la música. Sí. Y ese güey es como un desahogo. Me mama esa canción. Número dos, Vuelta a la Luna, con Isia y con Neopistea. Oh, qué mames, güey. Mi pie en mi piel. Y tercero, güey. Tercero, es una decisión difícil, pero yo creo que me voy a ir con Me Gusta lo Simple, que es con Alelemán. Ah, ok. Me gusta lo simple. ¿A ti cuál es la que más te gusta de Duki? Botas o Gotas, ¿cómo se llama? Ah, Botas. Es que yo soy fan de Arcángel, güey. Machín. Así, machín, güey, de que mis sueños es hacer una canción con él, güey. No, mames, se va a lograr, güey. Se va a lograr. Se va a lograr. Se va a lograr. ¿Cuál es la mejor canción de Arcángel, cabrón? No, mames, no sé, güey. No ha salido. Va a salir con Octavio Cuadras. Ajá. Apenas. Güey. Pero, ¿te puedo decir top tres, güey? A ver. A ver. Aquí las tengo, güey. Las tengo aquí. Yo la canción que más disfruto y empiezo a levitar, de Arcángel, la de Hace Mucho Tiempo. ¿La topan? Esa. Güey. Este instrumental te hace volar, cabrón. Sí, imagen de Bob Esponja con audífonos. Así va. Ahorita te puedo decir que podría ser Tú No Vives Así. Tú No Vives Así. Esa canción, güey, cuando entra, güey, qué duro está, güey. También en el disco del Fenómeno, en la de Pienso En Ti. ¿La has escuchado? No, ese sí. No, no, no. Te la recomiendo, güey. ¿Es del nuevo álbum? No, no, no. Es del 2008, güey. A ver, Pienso En Ti. Ajá. Vino Uji, el Octavio, güey. Sí, es re fan. De Señor Santos. Ah, sí, sí. Creo que sí. Y del Señor Santos, la de Justin Forever. Ah, uf, uf. Y Portobelo. También la de... Pero son las nuevas, güey. Buena selección. De Arcángel me gusta mucho también la de... Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti. Yo soy más fan de sus entrevistas, güey. Ah, esta... Sí, es icónico. Está lo... Güey, o sea, de que cuando entrevistas, Arcángel yo creo que más bien sales como escuchando, güey. Más que entrevistar, es como de que ese güey tiene cosas que decir y va y las escupe. Guau, güey. Pero, por ejemplo, ya hablando musicalmente, güey, en la rola de... Cuando entra Bad Bunny, güey, con... Me acostumbré al saber, ya no batea. Ay, guau, güey. Y cuando entra Arcángel ahí, güey, siento que esa es la mejor canción que han hecho ellos dos juntos, güey. Y han hecho varias. Sí. Sí, la de... La Yompa. La Yompa también es muy buena, güey. La Yompa es muy buena. Pero yo siento que esa... A choperre también. A como entra, güey. De que... Me acostumbré al saber, güey. Ya no batea. Es como que... Ah, güey, qué onda con esa barra. ¿Por qué empezaste así? Pues me estás agrediendo, güey. Qué onda. Aparte, lo loco del Arcángel es de que ese güey lleva vigente demasiados años, güey. Yo creo que es el artista de reggaetón que sigue vigente, que ha estado más presente. La Yompa ya se retiró. ¿Qué opinas de Héctor el Fader, güey? No, Héctor el Fader, guau, o sea... Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Por qué, güey? Ah, no, sí, no, no se ha muerto, güey. No, yo sé que no, pero es una persona de Dios. Mira, pues Héctor el Fader pasó como el fenómeno de lo que decíamos de la censura, ¿no? Ese cabrón soltó himnos en el reggaetón. Ese güey, pues su carrera fue financiada por los... Bueno, todos ahí en Puerto Rico están financiados, ¿no? Sí, claro, claro. Pero él fue como de las pautas, de las guerras. Todo el mundo así lo tenía respetado. Y yo tengo la teoría de que, pues, el cabrón se retiró porque llegó en un punto donde estaba amenazado. El güey ya estaba en un factor vida o muerte, güey. Sí. Literal, porque a todos sus compañeros se los mataron, güey. ¿De los artistas de Puerto Rico, güey? ¿Me puedes dar tu top 3? Mi top 3 de Puerto Rico, güey. Me encanta ser top 3, güey. Tú viniste al lugar indicado este, güey. Es así de, güey, ¿cuál es tu top 5 momentos? Yo siempre hago eso, güey. Papi, de Puerto Rico top 3, obviamente, pues sí Bad Bunny. Creo que es innegable. ¿Pero lo pondrías en top 1 o top 3? No, 1, 1 o top 1. O sea, ya lo que logró ese cabrón es algo demencial. Top 2 por lo que he hecho por el género, que hasta apenas se le está dando el reconocimiento tiny, güey. Tiny, güey. Ya casi dos décadas y el güey hasta apenas, güey, con data se le están dando y la neta qué chingón. Y número 3, esto va por mí, por favoritismo, la mejor voz de Puerto Rico de la Ghetto. ¿De la Ghetto? De la Gizzy. Wow. Quizás pondría cuarto a Jolie y Randy. Icónico. Yo quizás también pondría a Bad Bunny, segundo Tiny, pero de tercero, verga, güey. A Daddy Yankee, güey. Ah, no, es que sí, Daddy Yankee me mamé. A Daddy Yankee, güey. Es que Daddy Yankee lo pongo porque... O sea, me hubiera gustado poner Arcángel y todo eso, pero pues, güey, no se le puede negar a Daddy Yankee lo que logró. Ah, güey. Yo los tengo bien claros, güey. Bad Bunny, Arcángel y Héctor Lavó. Uy, Héctor Lavó. Ah, bueno, no sabía que nos podíamos salir así. Es de Puerto Rico, güey. Es verdad, es verdad. Es de Puerto Rico, tienes razón. Es que yo me gusta mucho la salsa, güey. Güey, ¿por qué no haces salsa, güey? Es que lo voy a hacer. Güey, por favor, güey. Güey, hace años hice un corrido en salsa, güey. No mames. Güey, es que tú no sabes, no me conoces, güey. Estoy loco, güey. Güey, he hecho historias de terror en corridos, güey. No mames. ¿Y eso cómo se llamaría? ¿Corridos de terror? No, pues es que los hago para mí. Hace poquito, nunca lo había dicho y lo dije con un camarada en un podcast. Yo escribo historias de terror también, güey. No mames. Yo escribo historias de terror, güey. Escribo historias así como de suspenso, güey. Y en ese lapso, cuando hacía esas cosas, también hacía corridos en terror, güey. Como una historia de terror de que un niño baja a la cocina y está hablando solo y eso. En corrido, güey. En canción. Sí. Igual una canción donde estás dormido, te despiertas y tienes a la muerte a un lado y estás platicando con ella. Y eso lo hice también, güey. O sea, todo eso investigo mucho sobre temas diversos. Sí. Y me gusta como explotarlos a trabajar en canciones, güey. Verga, qué loco, güey. Dice el chat que ya tienen un nombre para ese género, güey. Verga, se van a cagar, güey. A ver. Tumbado de miedo. Tumbado de miedo. En mi cabra, en mi cabra, en mi cabra. Sí, sí, sí. Tumbado de miedo. Y dice la bandita aquí que se nos olvidó Ricky Martin. Ricky Martin. Sí, Ricky Martin, güey. No. A ver, a ver, a ver. Octavio Cuadros opina de Residente. Mira, Residente es un, a ver. Un huele bicho. Un no comprendido. Estoy de acuerdo. Un no comprendido, tal vez. Sí. Y Ricky Martin, me gusta su canción de Hércules. Uf. Pero hasta ahí. A mí no. Ya hablo Residente, varón. Tú no sacas un tema duro desde que voy a ir a la escuela, bro. No sé, o sea. ¿A ti te gusta Ricky Martin? Bueno, sus canciones. Sí, o sea, bueno, él también me parece una persona muy atractiva. Es muy atractivo. Bastante atractivo. Dirías que es más atractivo que Maluma, quién sabe. No he visto a Ricky Martin en persona, pero Maluma es hermoso, güey. Le mando un saludo, carnal. Sí, está muy, sí está. A ver, ¿Maluma es más hermoso en persona o en redes, güey? En persona es muy hermoso. Es guapo. Pero me sorprendió mucho que llegué, lo saludé y me sonrió y traía unos grills pasadísimos de lanza, güey. Y es como que yo, ah, güey. Por eso me puse los diamantes. Sí, sí, sí. Oye, güey, yo te quiero hacer una pregunta ahorita que sacaste el tema de salsa como para ir cerrando mi participación. Para ti, ¿quiénes son los mejores salseros de la historia? Ay, güey. Aquí los tengo. Te los doy. Sí los tiene. Este güey hace tops de todo. Héctor Lavoe, ¿lo podrías poner? Número uno. Sí lo pondrías número uno, güey. Sí. Willy Colón. Willy Colón. Por Dios. Güey, es que perdón, neta. Sí, Willy Colón también está muy... Papi. Frankie Ruiz yo también lo pondría, güey. Marc Anthony, güey. Marc Anthony. ¿Sabías que...? O sea, eso, güey. Sí. ¿Ha hecho sus rolas de salsa bien perras, güey? Sí. ¿Cuál? Güey. ¿Vivir mi vida qué onda? Voy a vivir... Es que Débil no va a bodas. Yo nunca he ido a una boda, de hecho, güey. También hay... Güey, la voz del vocalista de Adolescentes Orquesta... Es lo que tiene que decir, güey. Mames, güey. Ajá. Adolescentes. No, 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 mames. Güey, si tú llegaras a hacer una rola de salsa, por favor, dile al vocalista de Adolescentes Orquesta, güey. Según yo siga activo, güey. Güey. Me toco en Malilla, ¿no? Güey, me falta uno, güey. Que es muy importante, güey. ¿Quién, güey? ¿Quién, quién, quién? Rubén Blades. Rubén Blades, ¿cómo se enojó? Y es puertorriqueño, güey. Por Rubén Blades empezó el desmadre entre Residente y J Balvin, conectando los cables. Sí sabías, ¿no? No. O sea, bueno, ya ves que Residente le hizo una tiradera a J Balvin. No, no estuve enterado de eso. ¿En la de la Vista Rap Music Session? Yo estuve enterado de la tiradera de Arcángel y Anuel. Ah, ya, ya. Esa es más reciente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esta ya pasó hace como tres años. No, dos, dos, dos. Dos años. No me hagas sentir viejo, güey. Sí. Sí, dos añitos. 2022. 2022, güey. Sí, o sea, es que J Balvin, como para irle dando cierre, fueron los Latin Grammys. Ajá. Y este güey, J Balvin, tuitó como de, no, no mames, los Latin Grammys nada más nos ocupan. Así que yo le digo a los artistas que no se presenten. Hay que hacer un boicot medio porque ellos nos pagan sucio, ¿no? Y el residente salió, porque pues el güey tiene un chingo de Grammys y dijo, ¿qué te pasa, güey? ¿Cómo es posible que puedes decir eso cuando están celebrando a Rubén Blades? Y entonces ahí empezó la enemistad y le aventó una tiradera de ocho minutos a J Balvin. Es que le iban a hacer un homenaje a Rubén Blades por su trayectoria. Entonces como que al residente le enervó. Es que Rubén Blades, bueno, el residente es muy fan de Rubén Blades. Yo lo he visto en entrevistas, pues. Entonces yo creo que no era la manera como de ya salir de eso, de hacerse una tiradera. Creo que no era necesario. Pues ni metió las manos, Balvin. No, de hecho, eso güey no lo meten nunca, ¿no? Nunca ha peleado. Él lo ha dicho. Y güey, la neta, un fact... Hasta... Ah, perdón, continúe. Un fact es de que, güey, a partir de que al residente le tiró a J Balvin, sinceramente, pues sí le afectó demasiado en su carrera a J Balvin, güey. O sea, no volvió a ser el mismo. Güey, hasta Christian Nodal le tiró a J Balvin, güey. Sí, güey. No mames, qué feo momento, güey. Es que también... Yo lo había bloqueado, Octavio, no mames. Es que, güey, el... O sea, también entiendo a Nodal, güey, porque Nodal en ese punto estaba en un punto donde los medios lo estaban atacando, pero... Sí, 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 claro. Cerdo, güey. Sí, feo. Mucho. Y ya como que Balvin fue como de, ah, no mames, no va a permitir que me sigan pendejeando. Y pues ya mamos. Me voy a desahogar contigo y tracas. Y trácala. Sí, sí, se mamos, güey. Sí. Verga, güey. Es súper fuerte. Pues yo creo que eso ha sido un gran episodio. Oye, fue un gran capítulo, ¿eh? Estuvo bien verga con los tops. Ah, sí, es cierto. Ya no dijimos. Es que las imágenes... Es que nos alargamos en la plática, pero... Hacemos todo lo de las mascotas porque se perdió... ¿Cómo se llama? Luna. Luna. Regresa a casa, Luna. En tu natal, Culiacán, güey. ¿Neta? Sí. Se ha perdido en señalé a Culiacán. Una recompensa de 500 varitos. Nah. Pues con 500 varitos, no, pues no lo van a recuperar. Si lo encuentran, yo pongo el otro 500. Eh, sí. Si lo encuentran, yo pongo otros 500. A huevo. Ok, ¿puedes dar un mensaje para que... ¿Te toca a ti también, güey? Sí, güey. No seas culo, cabrón. Ah, está bien. Si encuentran, yo pongo 200 varos. Ay, güey. Toma, güey. Ok, serían 1,700. Es una buena feria. Si le encuentran, 6-6-7-4-5-2-6-7-4-5. Itzel Hernández. Octavio, ¿le puedes mandar un mensaje a... ¿Eh? Etzel. Ah, Etzel. Oye, ¿le podrías mandar un mensaje a Luna? ¿Qué le dirías a Luna para que regreses a... Luna, vuelve a casa. Te están esperando. Gracias. Te creo. Pareció como un informe de gobierno, ¿no? Y volvemos a las noticias. Yo sí votaría por ti, cabrón. No mames. Yo sería un buen presidente, güey. Yo creo que seas un gran presidente. Oye... Güey, top 3 cosas que harías si fueras presidente, güey. ¿Qué harías? Bling, bling, himno nacional. Bling, bling, himno nacional. Segunda cosa que harías. ¿Legalizarías algo? Sí, legalizaría a los corridos Bellic. Legalizaría a la marihuana, Octavio Cuadras. ¿Es lo que querías que dijeras? Sí, legalizaría a la marihuana. Güey, ¿tú crees que si un... Un político en este tiempo, ya que se vi en las elecciones, dice, oye, yo voy a legalizar la mota. ¿Qué onda? Voten por mí. No, vámonos. Todos se van, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Verdad? O sea... ¿Por qué no lo hacen, güey? Yo creo que se palidean los del ministro, güey. Bueno, yo me palideo, la neta, güey. Yo le doy un fume y vale verga, güey. ¿Tú no? Sí, yo tampoco. Yo no fumo. Si me dijera, voy a legalizar la marihuana y luego corté a ese día así. Diría, ¡ah, perro! No mames. Jefe. Sí. Claudia Sheinbaum, por favor, ya escuchaste la propuesta. Ey, no, no, no. No queremos aquí propaganda política. Es broma, no es cierto. Ah, es cierto. Aquí no hay política. Los del Partido Verde no les han mandado mensajes. Pero bueno, sí me gustaría resaltar las propuestas del Partido Verde. Pero hablando del pet, güey, no, qué terrible, güey. Te digo algo, güey, hace... No voy a decir de qué, ¿no? Pero acaban de hacer mi rola, güey, para hacer una... No. Sí, pero usaron mi misma música, güey. Solo cambiaron la voz. Y de que voten por tal y acá... Maldita Xochitl, para con esto. Voten por mí. Así, güey. No mames. Sí, sí. Oye, pero pues puedes acá, ¿no? Sí. Pues va. Claro, sí. El dinero gubernamental. Qué rico, me encanta. No, güey, pero... O sea, yo no... No hay pedo, ¿no? Todo bien. Pero igual lo hicieron, pues. Y yo así como que qué pedo. Igual me han hablado, güey, para hacer... Jingles. Sí. Muchos, güey. A hoy. Sí. Pero la neta no. Pero no harías el jingle como de así, de una marca de donas. Eso estaría... O sea, no sé. Alguna marca de... Sí. Sí, sí, sí. O de tenis. Es que yo tengo un pedo con los tenis. La neta. ¿Tienes un pedo con los tenis? Sí. ¿Por qué? Soy adicto, güey. ¿Cuáles son los mejores? Los mejores que tengo. Ah, ¿cuántos tenis tienes? ¿Cuáles? Tengo... No sé, güey. ¿Más de 20? Sí, más. ¿Más de 50? Yo creo que por ahí anda. ¿Como 50? Sí, por ahí. Yo creo que andan por ahí un 50. Ah, ¿cuál es el par más caro que has comprado, güey? Ok. No lo compré yo. Me lo regalaron. Para aclarar. Ok. No tengo dinero. ¿Cuánto cuesta? Güey, pues esos tenis llegaron a costar 700 mil pesos. ¡A la verga! Los Chicago 1, los Off-White. ¿Y por qué te los regalaron? Te quisieron mucho con ese regalo, ¿eh? Güey, es que me los regalaron y... ¿Haz de cuenta? Mira, te voy a explicar, güey. Esos tenis eran de un camarada. ¿De tu talla o de colección? Son de mi talla. Bueno, no, es una talla más grande. Pero me quedan bien, pues. ¿Te los pones? Sí, sí. Güey, me los puse una vez para jugar fútbol, güey. No, cabrón. Pero yo no sabía... Cuando me los regalaron, yo no estaba en ese rollo de los tenis, güey. Ya. O sea, a partir de ahí fue cuando yo agarré el rollo de los tenis. Pero a la vez que me los regalaron, los compró un camarada, güey. Y a él no le quedaron porque eran dos tallas más grandes que él. Y él dijo, no, los voy a usar. Te los regalo, güey. Agárralos para ti. No, ma, qué buen compa, güey. Sí. De hecho, güey, no los tengo ni en la casa. Están en la casa de un camarada porque me los quité para ponerme otros tenis para jugar fútbol o algo así. No me acuerdo, güey. Verga, güey. Ahí están en la casa de él. Ni siquiera he ido por ellos. Y hasta ahora, ¿qué ha sido, por ejemplo, lo más caro que te has comprado para ti, güey? ¿Que no valen casas? ¿Coches sí? No, güey. Ey, no he comprado nada. Nada. Güey, es que la gente piensa que te llega el dinero en calor, güey. Y no es así, güey. Pues también... Aún no llega, güey. Bueno, es que las regalías se ven reflejadas cada tres meses, ¿no? Ajá. Y como soy primerizo, me va a llegar el... O sea, me va a llegar doble, güey. Porque va a ser de que los tres meses más otros tres meses, güey. Ah, ya. Me acabo de dar de alta, güey. En VMI. Que es lo que se encarga de pagar de autores. Autor, ajá. Entonces, no ha caído como en sí el cheque gordo, güey. ¿Y qué es lo que quieres, güey? O sea, ya tienes algo en mente así como de... Una Yiguago ni los Mac. ¡Ay, ya! La verga, güey. O sea, va a ser lo primero que te compres. Sí. Bueno, no, güey. Una casa primero. Ok. Bueno, es que no sé ni qué pedo. No sé ni cuánto va a llegar, ¿sabes? Sí. Y me llegan, no sé, 20 mil bolas. Ah, sí. Sí pasa, güey. Sí pasa. No sé, una cena, vamos. La otra vez yo también andaba bien alucinado. Porque dije, ah, ya cajeron unos pagos y yo nomás me voy a comprar una motito. Y de repente, huevos. O sea... ¿Nada? Sí, no, no, no. No era lo que yo quería. Sí, pero, o sea, yo tengo fe porque, pues, a ver, la rola... Blink, blink. Sí, blink, blink. Ya, estamos hablando de maestros joyeros, ¿no? Para que se pongan trucha. ¿De cómo sería tu dije? ¿Cómo sería mi dije? ¿Cómo sería un dije? ¿Cómo sería tu blink, blink? Es que tengo dos. Porque sería uno el personal, el que sería algo sentimental. Ajá. Y uno el locochón, pues. Ok. ¿Cómo serían? A ver. Mira, para empezar, güey, una cara, la cara de mi logo. Es que no la has visto, ¿verdad? Pero tengo un logo, güey. Ajá. Que son tachas en los ojos y una sonrisa pasada de lanza. Y es amarilla y es grande. O sea, me lo haría así, güey. Y que en los ojos tuviera esa madre como de pantallita y que se movieran los ojos, güey. ¡Ah, la verga! Sí lo ha pensado, güey. Sí. Y el personal ya sería algo más como de mi abuelo, güey. Es que yo me crié con él. Entonces, él fue el que me enseñó todo lo de la música y eso, güey. Y quiero ser también uno así personal, pues. ¿Y ese lo usarías para los shows? ¿Lo llevabas todo el tiempo? O sea, sería más delgadito, ¿no? De hecho, me acaban de regalar uno. Dije, güey, porque hice la canción de Bling Bling, joyerías me hablan machín, güey. ¡Ay, qué delicia, güey! Sí, y me regalaron uno hace poco con la cara de mi abuelo y alrededor tenía baguettes de diamantes. Está bien bonito, güey, la neta. Oye, ¿y los demás estos joyerías te mandan un mensaje o no? Son mis compas machín, güey. ¡Ah, huevo, huevo! Este es de ahí, de hecho. ¡Ah, neta! Y free, regalado. Que se apliquen todavía, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, ¿y para cerrar crees que podamos cerrar con una rolita? ¡Claro que sí! ¡Oh, y otra! ¡Hasta dos! ¡Vamos! ¡Hasta dos! Ya para... y cerramos con él cantando. ¡A huevo! ¡Doy, oy! ¡Venga, venga, venga, me gusta! A ver. ¿Qué nos vas a deleitar? ¡Me echas deleitado! ¿Qué se te antoja, güey? ¿Habían pedido fresas o fre...? ¿Fresas? ¿Fresitas? ¡Fresitas! Ah, pero todavía no sale esa. ¡Ah! Te la voy a cantar, güey. Nunca la he cantado, güey. ¡Inédito! Por favor, me siento privilegiado. Ok, a ver si me acuerdo. Este es un corrido como... Ok, solo escúchalo. Ok. Déjense llevar. Saquen lavada de fresa Ya llegaron las princesas Ay, pare hasta que amanezca De aquí no me voy, mi compa, y prendase otro blon Esa, como me gustó Teresa No sale de mi cabeza Esa güerita me encanta Y me la llevo yo En una tacomona Para ir a pasear Un deportivo a alta velocidad Todo terreno para ir a duñar Y unas pesitas para cotorrear Vida de rockstar hay que disfrutar Un diatecito en el medio del mar Unas de dompe para destapar Y un backpack voy rolando Y un backpack voy rolando Guau, qué locura de rola. Esta perra, güey. Qué pedo, güey. Oye, esa rola, qué pedo. ¿Cómo la hiciste, güey? Pues estaba sentado en la casa, güey. Y agarré la guitarra Y empecé como que a darle al tonito Porque me gustó mucho una rola del Nata, güey. Ajá. No recuerdo el nombre, güey. Pero me inspiré de ahí para hacerla, pues, ¿sabes? Oye, ¿la compusiste toda tú totalmente? Sí, sí. Guau, la verga, qué locura, güey. Talento, carajo. Talento de Culiacán, Fidelúa. Sí, es talento duro, güey. Y yo creo que con eso nos podemos ir. No, otra, otra, otra. Que la tuya con eso y cortamos a la final de la rola. Ándale, órale, órale. A la gente que nos vio en vivo, esto es Octavio Cuadras. Adelante. Y un mensaje, un último mensaje que te gustaría decir a la audiencia. Nada, decirles que los quiero mucho Y muchas gracias por todo el apoyo que me están dando Y gracias a ustedes por el espacio. A ti por venir, hermano. A ti por venir. A mí me la pasé a toda madre, güey. Estamos muy a gusto. Hay un gusto aquí, ¿no? Sí, güey. Le voy a cantar la rola que voy a sacar con mi compatito doble P. Para que sepan. Ándale. Si ya me vio que ando equipado y listo Pa' un topón con la gorrita modo pelicón Pa' que pregunta si ya vio Bien cabrón donde me paro Nomás ven mi flow Resalta el brillo que trae el reloj Y las cachas que trae la glow Un pedacito porque no les puedo cantar todo, ¿no? Güey, güey. Saludazos. A la gente que nos vio este viernes Muchas gracias, por lo menos en una edición más de En Corto Nos vemos el próximo viernes ¿Algo que quiere decir Devilex? Nada, que gracias igual por el espacio Qué chingón Esperemos segunda, tercera, cuarta parte Jalo Y pues nada, nos vemos En Corto ¡Eso!